Allá les mostré este cultivo por la noche y ahora estamos cogiendo aguacates. Allá vamos varios cogidos. Pregunté por internet y me dicen que cuando estén duros, la fruta siempre está dura y cuando no estén brillantes, algunos sí están muy brillantes, la verdad. Pero apenas es para meter una bolsa, digo, un periódico o las cobijas, no sé. Lo finco. Gracias. Gracias.